El plan de higienización entra dentro del eje medioambiental dentro del proyecto Urban que se está ejecutando en Arona, entonces el plan de higienización es una parte de ese eje medioambiental y consiste en realizar estas labores profundas de limpieza en los núcleos que están cubiertos por el plan Urban que es las galletas, el fraile y Costa del Silencio. Es decir, consiste en hacer una limpieza a fondo, ya se hizo, se comenzó el año pasado, continuamos este año y se prolongará el año que viene otra vez con otra acción de estas características. En definitiva, añadido al servicio ordinario que se presta, puedes realizar una acción que entendemos que es vital y que a ver si podemos seguirla aplicándola también en otros núcleos como son los cristianos, la América, las zonas de medianía, en los lugares de mayor confluencia, en los lugares de mayor presencia y que por lo tanto más se ensucian. Lo que sí ocurre es que los chicles no hay quien los quite. Los chicles, evidentemente a ver si lo que esperamos y demás deseamos es, igual que ya hay una empresa valenciana, catalana que ya hay labrado, digamos envases de plástico biodegradable, pues esperemos que también los chicles en algún momento se puedan degradar, degradar solos y por lo tanto pues con poco tiempo ya desaparezcan, porque es verdad, es una lacra importante y vemos muchas aceras, muchas plazas manchadas de negro por los chicles. Es decir, uno dice, pero ¿cómo es posible que se consuma tanto chicle, se tire tanto chicle? Pues sí, pues es verdad porque ahí se ve la muestra. Se aprovecha este plan de limpieza también para limpiar y desatacar los invernales cara al invierno, ¿no? Sí, vamos a ver, realmente la limpieza de invernales es algo que se hace de forma habitual. También la misma situación de las pocas lluvias que hay, pues hace que se ensucien, que se ensucien más rápidamente, porque son lugares en los que en los mismos baldeos de las calles, en la misma limpieza normal, pues hace que vaya hacia ahí la basura y el hecho de que no llueva tan habitualmente, pues sí que se ensucian y evidentemente se aprovechan estos lugares para hacer esta limpieza. ¿En este plan de limpieza también va un plan de desinfección, digo, por algunos insectos que se pueden encontrar por la calle? No, bueno, lo que realmente se hace es, es decir, se aplican productos, sobre todo en las esquinas, porque son zonas negras, para evitar el, digamos, lo que es la acción de los perros, o sea, es un repelente para perros y de alguna manera intentar evitar que en esas esquinas, pues proliferen lo que son las orines de los perros que son los que crean esas manchas negras que vemos habitualmente en muchas esquinas. Al margen de este plan de higiene que está realizando la Consejería de Medio Ambiente en esta zona, ¿hace falta también la conciencia ciudadana para que las cosas se mantengan mejor por mucho más tiempo? Vamos a ver, la conciencia ciudadana y el civismo es fundamental, o sea, vamos a ver, es fundamental porque si la ciudadanía, si todos nosotros, sacáramos, botáramos los papelitos en la acera, si botáramos el chicle, perdón, la acera, la papelera, es decir, botáramos el papel, no lo botáramos en la acera, sino lo botáramos en la papelera, el chicle no lo botáramos en la acera, sino en la papelera, y sacáramos la bolsa cerradita a la hora que corresponde, se eliminaría el 90% de los problemas. Con eso, pues, te dejo clara mi opinión en cuanto que es fundamental la conciencia ciudadana, porque desaparecería el 90% de los problemas que tenemos actualmente. Vemos que aquí en el fraile ha venido un poco a inspeccionar esos trabajos que se están haciendo y también se reunió con un grupo de vecinos, ¿cuáles son las demandas o qué le han reclamado para este pueblo? Sí, vamos a ver, era mostrarles porque siempre las demandas básicas que la ciudadanía expresa, es limpieza, es seguridad, el tema de zonas verdes, al margen ya de otras cuestiones, ya de índole más social y sanitario y educación, que son ya otras, digamos, que se escapan en nuestras competencias, pero dentro de las competencias nuestras, pues, son las demandas siempre generalistas, ¿no? Entonces, en esa situación, en esa idea es compartir con ellos y que vean, pues, qué acciones se toman y de alguna manera actuar también de concienciación, o sea, porque son, ahora mismo me estaban comentando, que si desde el área de medio ambiente llevamos a cabo unos folletos, que ellos, donde se digan las normas de conducta, para ellos repartirlas por todos los negocios, por todos los lugares, con lo cual es una labor de agradecer, o sea, digamos, porque es eso, con la implicación ciudadana y con la, sí, sí, con la sugerencia y con la implicación ciudadana y con la implicación de todo, es cómo podremos realmente salvar este tema, o sea, es que, entonces, esa es una aportación interesante, es una, el que se implique, y además nosotros hagamos los folletos y ellos se encarguen de repartirlos por todos los comercios, por todos los edificios, por todos los hogares, pues, es muy importante. Según su visión, y ya sé que, bueno, es como barrer para casa, pero según su visión, en el municipio, generalmente, en general, pues, lo ve limpio, todos los pueblos. Vamos a ver, es decir, en general... Tiene un poco de autocrítica también y se considera que está haciendo un buen trabajo. Sí, evidentemente, yo lo veo limpio, generalmente, sí es verdad que hay lugares y puntos negros, y puntos negros, que es de alguna forma los que ennegrecen, los que pueden, de alguna manera, distorsionar, distorsionar el panorama y distorsionar la situación. Y por eso también se le ha pedido a la empresa que sobre esos puntos negros, pues, actúe de forma directa, porque muchas veces son los que ensombrecen una labor y un trabajo diario. Entonces, evidentemente, siempre el listón se puede subir más, lucharemos para que se suba más, pero con estas acciones, con esa acción de se limpieza sobre los puntos negros, sobre el trabajo de concienciación, pues, creo, espero y estoy convencido de que se mejorará mucho más también lo que es la visión y, sobre todo, la sensación. Es decir, es fundamental la sensación de la ciudadanía, eso es fundamental. Entonces, las cosas pueden estar más o menos en general en cualquier cosa, pero es clave la sensación de la ciudadanía y en eso estamos trabajando, de que la ciudadanía vea y tenga esa sensación que se hacen las cosas. Muchas gracias. Vale.